Zhuhang Expo es una empresa de diseño y montaje de stand de exposición en China. Zhuhang Expo fue fundada hace cuence años. Tenemos legacios en todo el mundo. Si su empresa tiene una exposición comercial, contactenos pronto. Mi dirección de carrera electrónica es jack.h.ed y-o-h-o-dash-expo.net Mi número de teléfono es 008-6139-164-21247 Gracias por tu atención. Bienvenido a China. ¡Gracias!